La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%. El porcentaje de cada una de las opciones de respuesta de la revocación de mandato arroja los siguientes resultados. En relación con la respuesta que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, la participación, la votación se estima entre un límite inferior de 6.4% y 7.8% como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%. Y finalmente, los votos nulos se encuentran en un porcentaje cuyo límite inferior es el 1.6% y el superior 2.1%. Estas cifras corresponden a un ejercicio estadístico que tiene propósitos informativos y de transparencia para abonar en la confianza pública en este ejercicio. Y no son aún los resultados finales del proceso de revocación de mandato, mismos quedaremos a conocer en este Consejo General en las próximas horas, en cuanto hayan concluido los cómputos legales que se están realizando en los 300 consejos distritales.